pero hay veces que me desean para el pasajero si yo lo mandé ahí todo el grupo yo lo mandé sabiano yo quiero bregar te mi loca donde sea cuando me de palga que te va a bregar tú dices que no si no te arrebatas o dale para mi casa que está bueno está tan duro que te va a amar ya para que tú le llegue que la prendo de verdad te va a dar tan duro que te va a amar ya para que tú le llegue este parque oye pájaro viejo a mí no me gusta a mí no me gusta a mí ahí bueno para la cebolla dice aquí ya que un tema nuevo si se te ve muy fuerte papi juan gonzález bueno vamos a ver a otro lado yo no vuelo mi locura búscate otra otra vaina para todo yo si lo escuché está muy bueno que es tu fans si tú me quieres apoyar el pájaro viejo anote el número mío ahí para mandarte el link el link de mis temas para que me ayude gaviota que dice la violeta lo voy a poner el número para que me gaviota o si gaviotica entonces para aquí ven acá cabronazo 10 h 10 y por eso no lo hay ni que mi papá ay qué pajarería tiene este hombre y esa pajarería yo quiero ver eso ay mi madre no quiero ver la novela, quiero ver que es tanta vaina que quiero ver bueno, yo no voy a durar mucho con esta live, yo quiero ver una entrevista de Dylan Baby bueno, mi gente creo que no voy a durar mucho anda que es heavy esta heavy para una canción eso tu tienes una boca chula que me guste y me alborota Juan González tu eres un pájaro tu eres una maldita gaviota chula miota